En Antioquia estamos en proceso de inscripciones en los programas de pregrado y posgrado. Para el año 2025, periodo 1, la ESAP Territorial de Antioquia tiene su oferta del programa de pregrado APT en los municipios de Medellín y Segovia. Este programa tiene tres grandes beneficios. El primero de ellos es que es un programa a nivel nacional, es decir, si los estudiantes empiezan acá en el territorio antioqueño y por circunstancias de la vida tienen que viajar o emigrar a otra ciudad o a otro municipio del país, pueden continuar allí su programa siempre y cuando esté la ESAP y vaya para el semestre que el estudiante esté cursando. El segundo beneficio es la oferta laboral que tiene ese programa. Nuestros administradores públicos pues tienen una amplia oferta laboral ya que se pueden emplear en cualquiera de las entidades del orden de lo público del país. Y el tercer beneficio es el beneficio de gratuidad. Este beneficio está aplicado para quienes cumplan tres requisitos muy importantes. El primero de ellos es pertenecer a los extractos uno, dos o tres. El segundo requisito es no tener otro peregrado finalizado. Y el tercer requisito es no tener otra ayuda del gobierno en materia de educación superior. Si usted que está interesado en este programa cumple con estos tres requisitos, tendría el beneficio de gratuidad. Ahora bien, también la territorial de Antioquia para los programas de posgrado tiene una oferta muy especial, pues estamos ofertando las dos maestrías que tiene la ESAP. La maestría en administración pública y la maestría en derechos humanos. Estas maestrías tienen un costo de 5.8 salarios mínimos. Pero si usted está interesado en estas maestrías y ejerció el derecho al voto en las últimas elecciones, entra con un 10% de descuento. Adicionalmente puede participar de una de las becas que tiene la ESAP para los programas de posgrado, que tienen que ver con quienes hacen parte de la ley 1551, alcaldes, concejales, diputados, presidentes y expresidentes de las juntas de acción comunal. Pueden aspirar a una de las 10 becas que ofrece el programa con un 50% de descuento. Y si usted hace parte de la población vulnerable, puede aspirar a una de las 6 becas que también ofrece la ESAP con un descuento del 100%. Anímate y participa de esta oferta. Mi nombre es David Montoya Gutiérrez. Soy estudiante de sexto semestre en la institución Escuela Superior de Administración Pública. También soy funcionario público vinculado a través de carrera administrativa. La invitación hoy es a que se puedan inscribir a este programa de administración pública y administración pública territorial que tenemos disponible, como también participar a las personas que se han graduado de la institución en ambas maestrías con las que contamos en el momento. La carrera de administración pública tiene un gran auge en las entidades estatales, puesto que las personas al momento de graduarse como administradores públicos, emprenden en un camino y en un aprendizaje para cada una de estas entidades, dando sus conocimientos, aportando también hacia ellas gran parte de lo que es esencial para el funcionamiento de las mismas. Y adicional a eso también, es una carrera que se vuelve parte de esa columna vertebral de todos estos procesos. Recuerda que hasta el 12 de noviembre tienes plazo para inscribirte. Para mayor información visita nuestra web www.esap.edu.co Prepárate para seguir construyendo tu futuro profesional.